A esa bola de mariposa, se notó ahí en la toma lateral como obtuvo que bajar el guapo. Va a la línea hacia el jardín derecho, se avienta, ¡Alan Sánchez! Atrapadón el del patrullero derecho de los Mayos de Navajoa, impidiendo no solamente el imparable, sino las dos carreras que tenía potenciales el equipo de Ciudad Obregón, el cadete está salvando el picheo de Eddie Gamboa, los Mayos, los Mayos vienen a batear. ¡Gracias!